Tremendo, querido. ¿Por qué le crece la barba, señor? ¿Qué le pasa? Soy como Moisés, que fue al coche y volvió marbuto. Ah, claro. Sí, en fin. Bueno. Y es hit. Bueno, momento de agradecimiento. Muchas gracias a Lotería Chaqueña. Porque con Lotería Chaqueña ganás... ¡Seguro! ¡Muy bien, la caballé! Agradecimiento, gente. Miscelania, que está acompañando a Eli Olmedo. Eli, a ver, muéstranos tu outfit. ¿Dónde está? Mirá, mirá, mirá. ¡Ah! ¡Ay, está más linda que ni bien que da! Este vestido y este chaleco. ¿Esto es un chaleco, no? ¿Chaleco? Sí, es un chaleco. Este es un chaleco. Dale, 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 dale. ¿Y este vestido, vieron? No. Muy lindo, muy lindo. ¿De dónde es? Esto es de Miscelania, que está en color 45 y 20% de descuento con compras en efectivo. ¡Ah, mirá! ¡Muy bien, increíble! Muchas gracias a, en este caso, por este outfit fucsia. Me encanta el color divino, divino, divino. Allí lo vemos. Las botas son divinas. Las botas divinas. Impecable. Pero ahí está el outfit. Miren qué canchero, ¿eh? Realmente, muchas gracias a Lodo Benán, que está en Colón 32 de la Ciudad de Resistencia. Mencionando a Un Buen Día, hasta un 30% de descuento y otras facilidades de pagos. Hasta en seis pagos con tarjetas sin interés. Así que, anda a Lodo Benán. Decirle, Ariel Ramírez, Ivana, un buen día. Y no sabes, súper, súper. La lavandera, el 98, la lavandera. Sigue tirando los números. ¿No? 55. Me quedé con el otro. 55, la música. 42. 42. Ah, se me actualizó. No, pará. El estilismo de Alejandra Martínez, obvio. Bueno, chicos, ¿estamos con el Chivo? Vamos a la Luquetti. Estaríamos más Chivo que el sur de la Argentina. Nos encontramos mañana, porque se apaga las luces con la crisis energética. Esto es, fue y será... Un Buen Día. Chau, chau, chau.